El Método de Kubrick A Kubrick dice una palabra Y ya tendría un sindicato de chicas Ahí con las carteles Mira Yo entiendo La realidad pero por ejemplo Lo que quería decir de antes Ya que saliste, no sabía cómo meter este tema Pero justo tiraste Ya mira Yo me he dado cuenta Yo por ejemplo En el 2001 La Odisea me la habían recomendado a Galeta Pero a mí no me dan mucho bobo a las películas Contemplativas, a menos que me la expliquen Oye, ¿sabes qué se trata esto? Un cine de esta forma Ya Ya tú traes de esa forma Y tú no tenías ansiedad Y la voy a ir bien Pero por ejemplo En las películas No me gustan mucho películas antiguas Porque de repente a lo mejor Envejecen mal como dicen Todo valo ya Todo bien Sigo pero por ejemplo Ojo bien cerrado La música era pero Justo En la escena Una tecla Weón La zorra El hecho En la época Ahora En los pocos que vi en esta escena Cachai El mono Cuando cachai Que le puede pegar Agarra el hueso Y cachai Con esa weón Un arma Y le saca la chucha De los monos También Esa es la magia Que tiene ese weón Si Entonces Cachai Si Entonces por ejemplo Lo que hablamos también Actores de métodos Para mí la loca cachai Que la actriz esa No es buena actriz Igual que Kristen Bell Que cuando se mete en la hora Y tampoco es buena actriz Pero Champén No Espérate ¿Quién es la actriz? No Para la loca De una mujer fantástica Ah Ya Me he perdido Ya Y Christian Bell Se mete en los personajes Y tampoco me he perdido Pero Champén Ah ¿Qué pasó con Champén? Champén es bueno Si Es tremendo Todo Champén Si 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 De un homosexual Cachai De un alcalde primero O un concejado Homosexual Esa es una weón Esa es la weón Esa es la weón Hizo la película Al weón Si La playa Esa es la weón Esa película es mala Milk Esa película es muy mala Toda la playa Que conoce con el actor Claro El loco Es tanto que Por ejemplo En la parte de la promoción El loco Hizo un puro gesto Bueno Y tú ya Me imagino Que es un gay Que se está tirando Bueno Esa es la que Si Si Para mí la weón Esa es toda igual Bueno Si Va a ser actor A la persona En la tiempo Porque yo No Pero Le estoy pidiendo A todos los actores Que sean Súper increíblemente Buenos actores Y no Es como jugar A la pelota Es como jugar a la pelota Hay locos Que son delanteros Y meten todos los goles Y son bacanes Y hay otros locos Que sirven Para ponerlos atrás Y tiren la pelota Para afuera Porque son defensas Y Hay actores Que tú le decís Juan Sea un italiano Del siglo XXIII En la ciencia ficción En el futuro O sea un cabernígola Y el weón Te las va a hacer igual Y hay otros actores Que tú le decís Sea un weón Un llorón dramático Y lo va a hacer súper bien Y después le decís Sea súper divertido Y el weón no va a saber ¿Cachai? Y hay otras más Hay otros locos Que solo no hacen Un personaje Y con ese personaje Están súper bien Para toda la vida ¿Cachai? Como el tremendo Machete ¿Cachai? El Dani Trejo Que solo hace Dani Trejo Y cada vez que aparece El loco Uno le agradece Que haga ese personaje Porque El mexicano El bigotón Lo ubicado ¿no? Ya Si, si Ya Si me acuerdo Ese loco Dani Trejo Es solo ese personaje O sea lleva 20 años Haciendo esa obra Independiente Que no se llame Machete Que haga otro Weón acá Un trafica Acá en esta película Acá En esta otra película Hizo un deportado No sé qué Pero es siempre Es siempre machete Siempre Entonces El actor puede irse Por esos Por esos Caminos ¿Cachai? Uno de repente Uno le exige Que No, es que tiene que hacer todo No es necesario Que haga No es necesario O sea Haciendo un papel bien Agarrando una serie De papeles bien Puede venir Y puede ser un gran actor Para siempre Pero igual A ese Es como Hildegard O Hildegard O el guasón De Joaquin Phoenix Igual es lo que le ponían Sí No Igual era bueno El Joker El Joker De la película De barras de Batman También es bueno Y ese actor Yo lo vi Ese actor Era el weón De El Cordero Sagrado Buena película también Para los cabros Que están ahí Viéndolo esto Para que la vean Mueren todos ¿Tenía otro tema? ¿Tenía otro tema? Por la hora ¿Cuánto nos queda? Mira Para completar la hora Nos quedan 12 minutos No sé cómo Si se apaga Automáticamente Ya Ya Avancemos Soltémonos Hablemos Mira Bueno Podríamos hablar un poco Del método O Para ello Después pasar a Que recomendé Alguna Película Con tu Visión Y después Cerramos con ¿Para dónde va la industria? ¿Cómo es lo que pensamos yo? Y yo vengo De otro lado En el mundo de la noche Todos son 12 minutos Ya, ya Todo eso Y más Y mucho más Y más Y muchas sorpresas No se imaginan Un tercer invitado Un tercer invitado sorpresa En los últimos 5 minutos Ahí era sorpresas Que eso está al final Ya, eso Ay, mira La chela Podría pasar Un carrete Ya, ya, ya Pero ¿Cuál es el siguiente tópico? Ya Para la otra Podríamos hacer Un carrete Un carrete